Amor Que palabra mas grande Mas clara Mas compleja Mas cursi Mas completa Amor significa instinto de supervivencia Significa creer Darlo todo y sentirse lleno Tener el superpoder de ver con el alma y no solo con los ojos Es saber que en medio del dolor inevitable de vivir Todo cobra sentido si eres capaz de amar y reconocerte en la mirada de otro Cuenta una leyenda Que existe un intangible hilo color rojo Que se encuentra amarrado al dedo meñique Y conecta a aquellos que están destinados a encontrarse Sin importar el tiempo, el lugar o la circunstancia El hilo se puede estirar, enredar Pero nunca se romperá Yo creo en las almas gemelas Y no lo digo solo en sentido romántico Yo sé que tú también has sentido esa conexión inexplicable con otras personas Que te trastoque el alma y estremece el espíritu Esa sensación de conocerse de toda la vida O tal vez de otras vidas He visto ese amor vestido de tantas formas En ese amigo que a pesar de la distancia siempre estará para ti En el perro que encontraste aquella tarde y supiste que nunca más se separarían En aquel gran amor que nunca volviste a ver Pero sigue apareciendo en tus sueños En el vínculo irrompible de los hermanos De la abuela En la llamada de tu madre que como acto de telepatía aparece cuando más la necesitas En aquellas tardes con esa amiga tiradas en el suelo llorando de risa y sin saber por qué En los que defienden su amor a pesar de que el mundo no los entiende En esa sensación que tienes en el pecho de saber que hay alguien por ahí esperando por ti En los amores verdaderos que duren para toda la vida He visto ese amor Está por todos lados Y tú Reconoces a tu hilo rojo